Sí, el primer día para intentar conseguir la primera victoria en casa y ese es nuestro propósito y la verdad es que quede deseando, ya que llegue mañana a las 7 y media de la tarde. Sí, es un equipo que viene de hacer play-off, viene de hacer hace año y medio una vuelta espectacular también, en la segunda vuelta con el míster. La realidad es que, bueno, yo no soy nadie para hablar de los objetivos de los equipos, pero todos sabemos del potencial que tiene el Ceuta, todos sabemos que al final después de hacer play-off al año siguiente tienes la intención de seguir mejorando el equipo y seguir dando pasos hacia adelante y una continuidad bastante grande en la plantilla. Tienen muy buen equipo, pero la realidad es que nosotros también tenemos buen equipo, que nosotros estamos en nuestra casa, estamos en nuestra gente, tenemos muchísimas ganas de completar un partido en que en líneas generales no aparezcan errores que te pueden costar el resultado y mañana tenemos la oportunidad de las 7 y media de la tarde con un derbi que también es importante para nuestra gente, de dar la mejor versión, el equipo y devolverle a la gente el cariño y la ayuda que nos está dando en un momento de dificultad para intentar salir de él.